Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo. Inmediatamente nos enlazamos con nuestra compañera Graya Cacela, quien se encuentra en la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, Graya, buenas tardes, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Rodisella. En efecto, como cada lunes se realiza la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para analizar diversos temas en el ámbito nacional e internacional, pero también estos importantes ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Hemos un saludo desde aquí a la reunión semanal de la Dirección Nacional de nuestro partido, a las militantes y a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el territorio nacional. Una semana muy fructífera, esta que acaba de concluir, que nos da a nosotros claridad del rumbo a tomar, ¿no? El partido sigue moviéndose, el partido sigue inscribiendo nuevas y nuevos militantes. Esta semana, por ejemplo, inscribimos nosotros 188.502 nuevos militantes y desde que arrancamos el proceso, cinco semanas, llevamos 993.709, casi un millón, casi un millón de nuevos y nuevas inscritas. Este fin de semana, que corresponde a este 22 y 23, como está cerca el tema de carnaval, no trabajaremos, sino que lo retomaremos luego en la siguiente semana, para el fin de semana, para que la gente pueda disfrutar su sueto de carnaval, de carnaval. Además, sigue incrementándose el tema de la RAS, la visita casa por casa, y ya nosotros hemos contactado de manera directa, personal, cara a cara, 11.062.422 electores. 11.062.422 nuevos electores, 53,44% del RAS, del REC, perdón, 53, ya los hemos ido tocando. Cuando sean las elecciones, nosotros estaremos más que listos. Que las elecciones tienen que ser este año, por mandato constitucional, por esta constitución, estaríamos totalmente listos nosotros con nuestra estructura de las UVC, y dentro de las UVC las comunidades, y las comunidades de las calles, y dentro de las calles cada casa, y dentro de cada casa, cada caso y cada cara. Cada cara. Ahí tenemos nosotros la valoración cualitativa de esa visita, que la hacemos de acuerdo pues a la militancia. Y debemos manifestar nuestra alegría por los resultados que encontramos en esos 11.062.422 venezolanos y venezolanas que hemos visitado. Además, pasando revista esta semana, hicimos el día lunes la marcha con los trabajadores y las trabajadoras de Conviasa, pero también estaban allí presentes los trabajadores y trabajadoras de las empresas del Estado agredidas, atacadas por parte del imperialismo norteamericano, con sanciones y bloqueos. El miércoles tuvimos la marcha de la juventud extraordinaria, manifestación de la juventud patriótica, con una hermosa marcha de mucha alegría, mucho colorido. El jueves fue la denuncia, hicimos la denuncia ante la Corte Penal Internacional por el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Venezuela y comenzamos la ofensiva legal en el mundo para que sepa Estados Unidos y sus aliados que nosotros vamos a ejercer todos los mecanismos legales para que el mundo sepa lo que verdaderamente está ocurriendo. Luego tuvimos el día viernes la rueda de prensa del compañero presidente, más de 10 preguntas de medios internacionales estuvieron allí más en la exposición del presidente. El sábado tuvimos el aniversario 201 del Congreso de Angostura y la Asamblea Nacional Constituyente estuvo allá en Angostura. Y es importante la actividad realizada el fin de semana, sábado y domingo, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un hecho extraordinario de mucho nivel militar, con una participación de más de 2 millones de personas distribuidas por todo el territorio nacional. Algunos señores de la oposición estaban muy preocupados por el despliegue que se estaba haciendo, un despliegue, repito, en todo el territorio nacional, de nuestros equipos antimisiles, de las defensas de las ciudades, de las defensas de nuestras empresas, nuestros milicianos y milicianas tomando los puestos que corresponden, haciendo el entrenamiento que corresponde. Y al finalizar esta jornada, no nos queda otro que catalogarla como un extraordinario evento. Felicitamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, felicitamos a nuestros soldados y nuestras soldadas, al pueblo de Venezuela que participó, un hecho en verdad extraordinario. Quien quiera seguir subestimando a las fuerzas de la patria, siga subestimándolo. Eso depende de ustedes. Quienes crean que van a pedir invasiones contra nuestro país y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sigan haciéndolo. Van a ir por muy mal camino, pero por muy mal camino. La instrucción que hemos dado a nuestra gente es muy clara. Todo aquel que llama a invadir nuestro suelo patrio, en caso de ocurrir un hecho de esa naturaleza, debe ser tratado como enemigo de la patria. Ese no es amigo de Venezuela. Es enemigo de la patria. Enemigo de la patria. Porque cuando ellos lanzan un misil, esos misiles no tienen nombre. No, solo los chavistas que tengan más de 35 años. No, no. No hay misiles solo matachavistas. No hay balas solo matachavistas. Se llaman por delante niños. La historia está llena de eso, de... ¿Cómo se llama? De eventos colaterales. Y con eso pasan la página. No, es un evento colateral. No estaba planificado y ocurrió. Un evento colateral. No nos lamentemos por eso. Bueno, nosotros... Es la defensa de la patria. Para defender cuando la patria está en riesgo, cuando la patria está en riesgo, se vale cualquier cosa para defenderla. Y cuando el enemigo no tiene escrúpulos de ninguna naturaleza, que lo que hace es mentir, que lo que está haciendo es robarse los recursos de Venezuela. La rueda de prensa de Jorge Rodríguez, extraordinaria. Donde están las cantidades y los grupos que ha utilizado la banda del señor Juanito Alimaña con Estados Unidos para robarse la plata de los venezolanos y las venezolanas. Así ha sido históricamente. Así fueron ellos en la Cuarta República. Lo que ocurre es que con la Revolución, con el Comandante Chávez y con Nicolás Maduro, comenzó esto a dificultarse. Observamos además con mucha... Ayer, un hecho ocurrido ayer, había elecciones en República Dominicana. Desplegaron las mesas, desplegaron los centros y de repente, en pleno acto, fueron suspendidas las elecciones en República Dominicana. ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo que... el gobierno en este caso? Los aliados de Estados Unidos. Trataron pues de... Y después dijeron dificultades técnicas. ¿Por culpa de quién? Imaginemos nosotros que eso ocurriera en Venezuela. Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela. Que en una plena elección, aquí digamos, no, no va a haber elección. ¿Cómo estarían los medios del mundo? Ah, no. No dicen nada porque, bueno, esos son aliados de Estados Unidos. Los lacayos de Estados Unidos. Ahora, lo que vaya a ocurrir en República Dominicana, no hay forma de que ellos lo paren. No va a haber manera de que ellos lo paren. Pueblos se cansan. Y cuando ellos ven, eran elecciones de concejales, ¿verdad? Sí, cuando ellos ven lo que les viene encima, no les queda otra que decir, no, no, no estamos en condiciones de hacer una elección. No estar en condiciones de hacer una elección es que la van a perder. Aquí nosotros sabemos de eso. Recuerden cuando la derecha dijo en el 2005, no vamos a participar en elecciones parlamentarias. O cuando la derecha no se pone de acuerdo, supuestamente, para poner un candidato único para lanzarlo, y dicen, no, no vamos a participar porque las condiciones no están dadas. Ah, no están dadas para ellos. No están dadas para ellos. Para estas elecciones que vienen aquí en Venezuela, ellos van a sabotear y Estados Unidos dijo que no reconocería a nadie. Estados Unidos solo reconoce a los presidentes designados por ellos. Por eso se llevaron a este ampón para allá, para Estados Unidos, a decir, este es el presidente de Venezuela. ¿Y quién lo eligió? Esa pregunta es sencilla. ¿Dónde fue electo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuántos electores votaron por él? ¿Cuál fue el porcentaje? No, lo decidió Estados Unidos. Aquí en Venezuela no es así. Y aquí en Venezuela los presidentes los ponen el pueblo, el pueblo de Venezuela. En elecciones libres, transparentes, directas, universales y secretas. Esta semana también comenzamos los Juegos Deportivos de la JPSUV, un ejercicio de integración, de participación. Primeros Juegos Deportivos Nacionales de la JPSUV ya se habían hecho en la fase parroquial, la municipal y la estadal. Participación de más de 25.000 jóvenes y están en el Estado Lara, en este momento, 1.750 jóvenes participando en la fase final, del 15 al 22 de febrero. El partido no sólo es... en los votos, no, no, es la relación, lo decíamos ahí en la reunión, necesaria, de pertenencia, sentirnos orgullosos de ser militantes del partido socialista unido a Venezuela, la más grande garantía de la continuidad de la revolución bolivariana. lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez. También hubo un encuentro de economía productiva dirigido por el compañero Jesús Farías, donde estuvieron presentes todos los equipos de los Estados sobre el tema productivo. arrancamos pronto con el tema de la siembra, compromiso que tenemos de un millón de hectáreas que debe asumir el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esta semana tenemos la agenda, el martes 19, tenemos la agenda del Congreso de los Pueblos, reunión, y tenemos los 161 años de la Guerra de la Federación, el día jueves 20. El viernes, con seguridad, los venezolanos se irán de vacaciones, irán a... a vacacionar, a visitar a sus familias en el interior del país. El domingo 23, un hecho histórico para la patria nueva, la patria bolivariana, que se sintetiza en los hechos que ocurrieron en los estados Bolívar, en el estado Táchira, que fue una gran victoria de las fuerzas revolucionarias, que nosotros le hemos llamado la Batalla de los Puentes allá en Táchira, y en el estado... en el estado Bolívar. Ese día estaremos nosotros recordando una de las derrotas más amargas que se le puede haber ocasionado al imperialismo en los últimos tiempos. Ahí fueron derrotados. Fue derrotado el imperialismo. Se vinieron el presidente de Chile, el presidente de Paraguay, el señor Elio Abran, el señor Almagro. se fueron a Colombia a presenciar la invasión sobre territorio venezolano y fueron echados. No pudieron poner un pie en territorio venezolano con la voluntad, el amor y la fuerza de un pueblo. Y ustedes saben que esta semana fue la semana de la juventud, el 18. Esta belleza. Se fue a Luis Rivas con los jóvenes, los seminaristas, el campesino, los estudiantes. Una gran victoria. Saca tu carnet del PSUV. 4F. Aquí está el combo militante. Quien escanea esto aquí, con su teléfono puede encontrar todos los documentos del partido actualizados. Todos. Saca tu carnet del PSUV. 4F. Periódico de la Revolución Bolivariana. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, les agradezco. Muy buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graia Cacela por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes para la directiva nacional del PSUV. La semana pasada, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, en nombre de Venezuela, denunció a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo. Desde el PSUV, ¿cómo valoran esta acción? Sobre todo por las 150 medidas coercitivas unilaterales aplicadas sobre nuestro país. Y mi segunda pregunta tiene que ver con que el vicepresidente sectorial para la Información, Comunicación y Turismo, Jorge Rodríguez, precisaba que el dirigente del sector extremista de la ultraderecha, Juan Guaidó, está involucrado en el más gigantesco caso de corrupción que haya conocido la historia de Venezuela, encabezando una red que controla parte de los activos de Venezuela robados por Estados Unidos que ascienden a 116 millones de dólares. ¿6 mil millones? 116 mil millones de dólares. Millones de dólares. Nos gustaría pues conocer su opinión al respecto. Gracias. Fíjate que, aprovecho para responder la primera parte, la Corte fue recibida la denuncia presentada por Jorge Arriaza como nuestro canciller, son más de 150 agresiones en distintos sectores. No es solo por los trabajadores de Conviasa. Están incluidos los venezolanos y las venezolanas que no tienen acceso a medicina por culpa de Estados Unidos o los que no tienen acceso a alimentos. El bloqueo que se tiene a la venta de nuestro petróleo, un recurso natural nuestro, bloqueo por parte de Estados Unidos. El robo, el robo de más de esos 116 mil millones de dólares, robo de empresas como CIGO, el oro venezolano robado en Inglaterra, son todos los ataques que ha sufrido Venezuela que nosotros vamos a ir documentando que se defiende al que se tenga que defender. A nosotros nos asiste la razón histórica de usar estos medios para ver qué logramos allí. Ojalá que quienes reciban la denuncia, tú sabes que Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos cuando algún juez de la corte penal recibe un caso contra ellos, le quita la visa y los mete en la lista de los FAC, los sanciona. Eso lo hace Estados Unidos, los intocables, pues, inmoralidad absoluta. Pero fíjate, ocurrió un hecho, nosotros también podemos aplicar nuestras medidas. Ocurrió un hecho con la llegada de Juanito Alimaña el día, no sé qué día fue que llegó, se vino por la línea Aérea TAC, nosotros lo denunciamos. La línea Aérea TAC embarcó polizonte. Después sale él, yo voy a haberme obligado otra vez a presentar la lista de pasajeros, donde él dice que él se registró con su nombre. Vuelve a mentir, vuelve a mentir, en la lista de pasajeros no aparece ninguna persona con su nombre. Pueden ser algunas personas con nombre parecido, pero no con su nombre. Vuelve a mentir. Y hoy el gobierno bolivariano acaba de emitir una decisión de suspender por 90 días a la línea aérea TAC de Portugal por permitir, o mejor dicho, por violar las normas aeronáuticas. Ellos dicen y esperan, dicen que es imposible montar en un avión sustancias explosivas o chaleco, que sus normas se lo prohíben. Bueno, también les prohíbe montar gente sin identificación. Es como les creemos. Lo cierto es que fíjate cómo, para que tú veas los detalles, esa persona cuando fue detenida, nadie sabía que era el tío de Juanito Limaña. No, no, no. Fue detenida porque llevaba eso. Y fue el que dijo que él era el tío de esta persona. O sea, nadie lo agarró a él. Mira, allá va el tío. No, no. Lo agarraron porque cargaba un chaleco antibalas y cuando lleve al chaleco antibalas la gente, eso es extraño en un vuelo. Y comienzan a revisar todo. Y es él el que dice que él es el tío de esta persona. No era que estaba apuntado hacia él. No, no, no. Al contrario. Llegó chapeando cuando estuvo detenido. Llegó, quiso chapear. ¿Con qué? No sabemos qué efecto tiene eso. No hay chapa ni de pexicoles, ni de refresco, ¿eh? No da para nada. Pero quiso chapear, pues. Entonces, no, no, no es que lo estaban esperando. No, 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 no. Nosotros no actuamos así. Así actúan ellos. Así actúan ellos. La persona fue detenida porque traía en un vuelo material que no era permitido en un vuelo. Y cuando es descubierto entonces él sale diciendo mire que yo soy el tío de él. ¿Y? Entonces comenzaron ellos desaparecidos, comenzaron ellos a decir como es que dicen ellos desaparición forzosa. No. Y ahí estaba, traían un, en un, en un control, dentro del control un pendrive con información sensible que la estamos chequeando. Y traía dentro de unas linternas donde deberían venir las pilas, traía una sustancia. Y que lo digan los laboratorios. Y en unos, usamos cargadores de, de perfume. Una sustancia y que la, la, la evaluación diga que es lo que trae. Todo indica, todo indica que era sustancia explosiva. Pero lo dirán estas averiguaciones. Por algo lo dejaron detenido. No es que lo estamos esperando. En verdad, ese señor a nosotros no nos da ni frío ni calor. Pero lo que no podemos es permitir que se violen las leyes venezolanas o se violen las leyes que dependan de nosotros internacionales como en este caso la ley de aviación de aeronáutica. En Portugal, evidentemente, sabían que estaban montando a alguien que no llevaba los documentos. Eso es un delito, complicidad del gobierno. Pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran. Pero ellos sabían que estaban montando en un avión una persona que no tenía los documentos adecuados, correctos, ni siquiera el nombre que estaban montando una persona con otro nombre. Que ellos lo hacen normalmente cada vez que Estados Unidos se los exige, sí. pero la mala suerte para ellos es que el destino era Venezuela y nosotros estamos obligados a revisar. Y cuando uno observa que ellos quieren manejarse en la impunidad, por eso es que vamos a la Corte Penal y que queda el registro de las actuaciones de Estados Unidos y sus aliados. Y por otro lado, la denuncia de Jorge, bueno, creo que es impresionante la manera como ellos cada día están envueltos en ese entorno, envueltos en más hechos de corrupción. Con razón, mira, aquí, esos señores no los tocaba nadie. Tú escuchas hablar de la leyenda urbana de los bolichicos. ¿Quiénes son los bolichicos? Y decían los bolichicos. Son sus socios. Es Betancur López, primo de Leopoldo López. Es Trevón López, primo de Leopoldo López. No los tocaban en la casa en el castillo de Betancur López. Se quedó viviendo por lo menos ocho meses hasta que los corrieron. Miguel Enrique Otero en España cuando se fue de Venezuela. Por eso el nacional jamás y nunca sacó una nota contra los bolichicos. La sociedad de cómplices roban, estafan y además utilizan esa plata para conspirar contra la patria. Yo he llegado a la conclusión que para ellos como políticos es más negocio seguir siendo así lo que están haciendo que es el gobierno porque para ese gobierno tienen que encargarse del pueblo. Y ya sabemos cómo el pueblo responde. O por lo menos ellos ya saben cómo el pueblo responde. Lo esperarían en cada esquina como lo recibieron allá en La Guayra en Maicatía. el pueblo para exigirle. El pueblo está respondiendo cansado ya de sanciones, cansado de bloqueos, cansado de, bueno, de todas las medidas que solicitadas por ellos ha tomado Estados Unidos y sus aliados. Ellos que persiguen a todo el mundo entonces se sienten como impresionados que el gobierno de Venezuela tome acciones. Vamos a seguir tomándolo. De eso no tengo la seguridad que va a ser así y algún día más temprano que tarde la justicia tiene que actuar. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Son totalmente distintos. Nosotros los respetamos y que vayan corriendo. Gracias, gracias. La segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes, vicepresidente de la directiva del partido. Mi primera pregunta viene con lo siguiente. Juan Guaidó señaló que este martes se conocerían nuevas medidas y bastante importantes contra empresas ligadas al Estado y hay analistas que ya han dicho o han revelado algunas opiniones que esto podría ser contra el área petrolera del país. En segundo plano luego de la suspensión ya de la línea TAP Air Portugal por 90 días con una medida cautelar esta situación podría conllevar alguna discrepancia diplomática con el gobierno portugués debido a que ha sido uno de los digamos de los estados también más cercanos a Venezuela durante los últimos años. Gracias. Gracias, presidente. Mira, más sanciones yo me imagino que lo primero que va a hacer el señor Juanito Alimaña es ir a visitar esas empresas que sancionen y ir a saludar a los trabajadores para que los trabajadores los saluden. Por ejemplo, si sancionan a PDVSA otra vez que se vaya por ejemplo para José a saludar a los trabajadores a darle la mano a los trabajadores que los trabajadores seguro lo van a abrazar con mucho cariño con muchísimo cariño y aprecio y muestras de cariño. Lo que ocurrió en La Guaira dan ganas de reírnos si no fuese tan grave. Después este caballero dijo la mitad de los que estaban en La Guaira me llamaron por teléfono para disculparse la mitad todos tienen el teléfono de él qué cosas ¿no? Qué fácil y el tipo es tan diligente que responde las llamadas todas las llamadas ah sí Juanito soy yo yo estaba en La Guaira para disculparme discúlpenme no tienen una forma elegante de mentir o de asumir la realidad el principal problema de ellos es que no asumen la realidad y hay un pueblo que está disgustado está bravo dice el pueblo no me la calo más de esta gente que pidan más sanciones imagínate ya tiene una semana aquí creo él ¿cuándo fue que vino el martes mañana cumple de la semana qué ha hecho Nicolás sigue siendo presidente y pasará un mes y Nicolás seguirá siendo presidente pasará un año y Nicolás seguirá siendo presidente sin duda y él seguirá diciendo estamos ¿cómo se llama? nos reuniendo capacidades como capacidades capacidades y te mostrará una cédula de cuando era un chamo qué sé yo y te dirá mintiéndole a su propia gente a mí lo que me extraña de verdad es que haya gente que todavía se deja engañar por él ese es el nivel ingenuo superior no puede haber un nivel superior de ingenuidad que creer que creer la palabra de este señor de decirle que las nuevas sanciones no tenemos nada que ver ya Estados Unidos le dijo tú no eres es otro ahora no pueden no pueden tirar se lo dijeron personalmente no lo pueden bajar darle la poceta porque baje pues pero se lo dijeron se lo dijeron y él lo sabe y lo que está haciendo son patadas ahogados y seguirá haciendo pero ya él no es y él él lo sabe que ya no es 90 días bueno yo creo que está puede pedirle a como hizo Duque la extradición de la señora Merlano se la pidió a a Juanito Alimaña que le pida la reconsideración a a él mismo de la sanción para ver quién es el presidente de Venezuela porque entre otras cosas su canciller dijo canciller de de Portugal dijo que ellos estaban transportando un presidente de qué de qué ahora es lo menos que nosotros podemos hacer esa aerolínea violó las normas de seguridad y se convierte en un atentado contra la seguridad de nuestro país las violó a Estados Unidos le dio la orden así pone Estados Unidos a los presidentes a los que tienen que pasar por la Casa Blanca a recibir las bendiciones de Donald Trump o del que esté allí les da órdenes así así no le dio la orden a España cuando estaba el señor Aznar no se acuerdan que dijo y juró que había armas de destrucción masiva en en Irak y después dijo quién hubiese sido más listo para enterarme que no eran armas de destrucción masiva así les da la orden o se la da Duque acaban de descubrir un submarino en España en Galicia enviado desde desde Colombia con droga nadie dice nada acaban de descubrir ahorita en Costa Rica o encontrar más de 5 toneladas de droga que iba para Holanda de donde sale esa droga de España de 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 Colombia Colombia se ha convertido en un problema para la salud del mundo y así debería ser tratada esos organismos internacionales deberían en verdad ponerse de acuerdo para ver qué acción van a tomar para que Colombia entienda que no puede el gobierno colombiano entienda que no puede seguir produciendo droga como está produciendo claro Estados Unidos lo obliga a que produzca droga porque Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo es un negocio entre ellos pues entonces que vaya a haber algún problema con TAC ellos saben cuáles son los mecanismos de respeto es el primero ese es el primer mecanismo de respeto y aquí hay un presidente que se llama Nicolás Maduro Moro no hay otro presidente no hay ahora a menos que quienes gobiernan Portugal sientan todavía que ellos son un imperio que ellos crean que nosotros somos ellos lo tenían aquí mismo en Brasil no llegaron una vez el imperio portugués a lo mejor se creen todavía que nosotros somos súbditos somos una colonia y que ellos pueden como imperio dar órdenes así se creen algunos pues entonces los mecanismos son claros las cancillerías que se comuniquen con el canciller Jorge Reaza ese es el único canciller que hay en Venezuela el que los puede atender y da tristeza no vayas a pensar que es uno de los mejores con los que nosotros tenemos relaciones buena parte del dinero robado a Venezuela está en los bancos de Portugal no vayas a creer que es que que ellos han sido unos benefactores de nosotros no, no, no buena parte del dinero robado a Venezuela está en los bancos de Portugal gracias Rafael la tercera y última pregunta la realiza Geraldina Colotti por resumen latinoamericano buenas tardes capitán buenas tardes a la dirección nacional del partido un fuerte saludo de despedida como así ya me voy bueno en este momento en los medios internacional hay una fuerte arremetida que tiene blanco sobre todo la izquierda europea e internacional cuanto más ha habido un éxito con respecto al foro de Sao Paulo a los congresos internacional cuanto más la economía ellos tienen que admitirlo la economía venezolana se está recuperando cuanto más ellos dicen que es un regreso al liberalismo selvaje en lo específico ha habido una noticia como que Rosnet Repsol y la N italiana se le estaría entregando desde la asamblea nacional constituyente la PDVSA y todo que las nacionalizaciones volverían atrás es verdad como presidente de la asamblea nacional constituyente que puede pasar eso en Venezuela y pregunta relacionada el presidente en la última rueda de prensa habló de cómo en esta economía de guerra hay la moneda convertible podría autoregularse entonces por ahora vemos un fenómeno bastante raro como que una estúpida laca cuesta aquí más de lo que cuesta en Italia entonces pido cómo se está discutiendo en la dirección del partido y en la asamblea nacional constituyente este proceso la última siempre relacionada tiene que ver con usted con el vicepresidente Tarek Elasami que son blanco de amenaza real y terrible de que lo pronunció el señor Simonovic pero también que vemos por ejemplo que el autoproclamado en un artículo del Telegraf está gracias a los embajadores sobre todo de Angleterra por su papel y le pide que sigan haciéndolo mejor entonces cuál es la situación de esto diplomático que se la pasan aquí con injerencia y una última noticia que apareció desde la extrema derecha venezuelana es que estarían pidiendo a Juanita Alemania como usted lo llama de que autorizar el regreso de la DEA porque llegue directamente a usted cuál posibilidad existen en este país que esta gente siga haciendo digamos injerencia así gracias Geraldine no mira las cosas de la Asamblea Nacional Constituyente son públicas son públicas yo recuerdo que yo fui a Rusia y alguien allá en Rusia me preguntó si nosotros habíamos vendido PDVSA a Rosnex y dije no no nada de eso ha ocurrido nada 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 de eso y las cosas que hacemos en la Asamblea Nacional Constituyente son absolutamente públicas y jamás se ha planteado nada que se parezca ahora y hay una realidad en los pozos petroleros una inversión que hay que hacer y dentro del marco de nuestra Constitución el gobierno puede hacer las alianzas que considere conveniente dentro del marco de la Constitución y así lo ha venido haciendo así lo ha venido haciendo que parte buena parte tanto es así que aquí hay empresas americanas hay empresas de Estados Unidos que cada tres meses creo que le dan un yo me les extienden el la autorización para que sigan trabajando en Venezuela los de Estados Unidos para que tú veas cómo trabajan ellos pues lo único que les importa es la plata la plata tenemos socios creo que ¿cómo se llama? Chevron ¿eh qué se llama? Chevron ¿sí? los tenemos aquí de socios son varios lo que lo que se ha hecho desde la Asamblea Nacional todo el mundo sabe de la Constituyente todo el mundo sabe y siempre será en el marco de esta Constitución de esta Constitución el tema de de estar en la ISAMI de Diosdado mira varios varios nos han nos han amenazado con el expediente de la mentira previamente elaborado ¿no? ¿para qué? para que de pasar algo la gente pueda decir ah mira mira el que mataron no importa no está bien murió en su ley dijeran algo detrás de esto está un hecho claro Tarell no va a negociar con ellos y Diosdado tampoco va a negociar con ellos eso ellos lo tienen muy claro jamás vamos a negociar nada de nosotros que perjudique la nación o que perjudique la revolución bolivariana y ¿saben qué? cualquier cosa que ocurra nosotros estaremos siempre siempre al frente junto al compañero presidente Nicolás Maduro junto al pueblo luchando por nuestra independencia y nuestra soberanía hasta el último respiro estaremos por eso nosotros hemos dicho eso es muy fácil decirlo Simonovi es allá Simonovi es un cobarde de primera porque eso es muy fácil que se venga cuando él quiera cuando él quiera muy cobarde lo hace desde allá desde desde Estados Unidos mientras estuvo aquí lo que hacía era llorar cuando estaba preso llorar y no estaba preso por un niño de pecho no él trajo francotiradores demostrado que fueron los que asesinaron una cantidad de venezolanos en el golpe de estado del 11 de abril es un cobarde así actúan los cobardes ahora está por allá por Estados Unidos y desde allá es muy fácil gritar ahora el día que vengan las fuerzas de intervención rápida como llaman ellos ojalá venga Simonovi en primera fila que demuestre su valentía para ver un cobarde hasta que así amenaza desde lejos nosotros estamos aquí todo el mundo sabe donde estamos nosotros aquí en Venezuela y no nos paralizamos para nada al contrario participamos y lo hacemos convencidos que el camino es este el camino de la revolución bolivariana y ellos hoy dicen Dios dado a Itare pero todos los compañeros que están aquí están en la misma situación o es que alguien puede pensar que de llegar a gobernar ellos como llegaron por ejemplo en Bolivia alguien puede estar a salvo como llegan ellos a gobernar en Colombia alguien puede estar a salvo no esos son asesinos de naturaleza y ellos no creen en la política lo de ellos es exterminar a quien tenga que exterminar nosotros vamos a elecciones estamos llamando a elecciones si ellos son mayoría que nos ganen que nos ganen pues ya nos ganaron una vez que nos ganen si ellos fuesen mayoría tú crees que ellos iban a apelar ese boche como decimos aquí en criollo de no ir a unas elecciones así unidos del año 2018 cuando se hicieron las elecciones presidenciales ellos sabían que no iban a ganar por eso no fueron a las elecciones ellos les gustan las elecciones solo si ganan el CNE es bueno si ellos ganan si es malo fue que le hicieron trampa y yo les pongo el caso el comandante Chávez ganó aquí en el año 98 por una gran razón tenía los votos para ganar las elecciones lo único que se requiere es tener los votos aquí en nuestro país en República Dominicana no en República Dominicana cuando ven que van a perder suspenden el proceso elecciones interruptos podemos llamarlas cuando ven que van a perder suspendidas las elecciones con la OEA presente con la OEA presente y los observadores de Almagro presente vamos a ver que pasa en Bolivia vamos a ver que pasa en Bolivia ayer salieron unas encuestas donde el el candidato del MAS duplicaba al resto vamos a ver si eso si eso es capaz de soportarlo la derecha latinoamericana con respecto a que ellos andan pidiendo la autorización de regreso de la DEA no solo de la DEA están pidiendo que instalen bases militares aquí en Venezuela que les garantice que la droga que se produce en Colombia gracias al apoyo a las bases militares puedan pasar por Venezuela sin ningún problema mira desde que se fue la DEA de Venezuela se han neutralizado 181 naves aviones 181 aviones esa ley la aprobamos nosotros en el 2000 14 creo que fue ¿verdad? ¿sí? la ley claro 13 o 14 la interceptación para que permitieran interceptar las naves aeronaves creo que fue el 14 desde el 14 a esta época 181 aeronaves derribadas neutralizadas cuando estaba la DEA ni una sola ni una sola 30 toneladas de drogas se decomisaron el año pasado creo que fue 32 toneladas y este año vamos camino a romper ese récord esa gente las pasaba la DEA aquí no van a volver de aquí se fueron es como el Fondo Monetario Internacional son una plaga eso no vuelve para acá más nunca aquí nuestro gobierno está trabajando como corresponde para evitar que Venezuela se convierta en un sitio de generación de drogas de producción de tráfico y a ellos les duele cada vez que nosotros decimos fueron capturados 500 kilos fueron capturados 800 kilos hace poco en hace poquito esta semana la última creo que fue hace de unos 10 días una aeronave detectada que venía entró por el vigía la detectaron apenas entró a Venezuela fue detectada por nuestros sistemas de 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 radares y le mandamos los aviones le dijeron señora o aterriza o la hacemos aterrizar y ellos aterrizaron ya más de 500 kilos de droga aterrizaron en Barquisimeto se vieron obligados a aterrizar si no la ley nos autorizaba a dispararle es así ellos porque no pueden por eso es que piden invasión porque ellos solos no pueden porque no tienen la gente ni tienen el coraje para hacerlo y ellos saben por eso es que piden los marines fuerzas internacionales alianzas de fuerzas mundiales contra Venezuela y ahora que el pueblo les está demostrando con su actitud y su actuación que este pueblo no no les va a permitir ni una sola más este creo que lo están teniendo más claro viene el desespero hay que estar en bosca todos estos días hay que estar pendiente aquí en Venezuela con respecto al tema de la moneda el presidente nos dio en su última rueda de prensa una instrucción al partido para abrir un debate puertas adentro para hacerle las recomendaciones en ese sentido ahora hay una realidad de tú lo mismo lo dijiste pues que se aprecia un movimiento inusual en la economía venezolana positivo ¿no? de crecimiento de la economía venezolana son las cosas que ocurren cuando tú taponas a la fuerza le pones un tapón a la fuerza a algo y cuando encuentra una salida por ahí se va ahora lo que sí te puedo garantizar que la mayor garantía para evitar cualquier ataque a nuestra moneda o a la economía venezolana es que nosotros podamos producir lo que en este país se consume contra eso no puede nadie si nosotros somos capaces de sembrar los cereales que necesitamos si somos capaces de producir los zapatos que necesitamos la ropa que necesitamos y difícil eso no es estamos llenos de ejemplos de países que lo han hecho y entre el año pasado en medio de un gran bloqueo observamos cifras alentadoras que este año nosotros creemos que las vamos a superar inclusive el mejor antídoto es la producción producir producir por eso en el PSUV nosotros decimos en en la paz producimos y en la guerra combatimos así nos toca pues y si nos toca producir y combatir las dos cosas las vamos a hacer gracias herida compañera Geraldín muchas gracias a todos y a todos este día este 27 de febrero hay una jornada mundial de solidaridad con Venezuela una de las decisiones casualmente tomadas en estos encuentros del foro de de Sao Pablo el 27 de febrero y una jornada mundial de apoyo a la revolución bolivariana bueno muy agradecidos a todos y a todos nos vemos la semana que viene es carnaval los que vayan a viajar váyanse poco a poco les pongan a su familia disfruten y regresen con bien a cada quien a su casa a su trabajo muchísimas gracias a todos y a todos el partido socialista unido de Venezuela al partido al comandante Hugo Chávez les recuerda que pase lo que pase nosotros ¡venceremos! ¡que viva la patria! ¡que viva la patria! ¡que viva la patria! ¡que viva! ¡que viva la revolución bolivariana! ¡que viva! ¡que viva! ¡que viva! bien, tenían ustedes allí las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela anunciaba que solo este fin de semana se registraron 188 mil nuevos inscritos en la tolda roja para un total de 993 mil en estas cinco semanas desde que comenzó el proceso de carnetización del partido socialista unido de Venezuela precisó que habrá un receso los días 22 y 23 de febrero por las fiestas de carnaval en el territorio nacional al tiempo que señalaba que continúa el casa por casa en todo el territorio nacional han sido visitadas 11 millones de personas así como también daba un balance de las actividades que van a estar realizando este fin de semana para el domingo 23 de febrero se espera un gran acto en el estado Táchira para celebrar la victoria de las fuerzas revolucionarias en la batalla de los puentes así como también el 27 de febrero una gran jornada de solidaridad con Venezuela con esta información desde el poliedro de Caracas voy a retornar el contacto contigo Rodicel y adelante y adelante